Por el puente de Aranda Asomado a la ventana Cuando se murió mi abuela Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Se tiró el tío Juanillo Pero no se mató Pero no se mató Pero no se mató Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró De las hijas del alcalde Malaya quien se enamora De las hijas del alcalde Que tienen un quita, quita Quita que viene mi padre Quita que viene mi padre Malaya quien se enamora Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Se tiró el tío Juanillo Pero no se mató Pero no se mató Pero no se mató Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Chipirrisqui, chirrisqui, botera Quiero cantar una jota Chipirrisqui, chirrisqui, botera Una jota castellana Una jota comunera Una jota comunera Chipirrisqui, chirrisqui, botera Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Se tiró el tío Juanillo Pero no se mató Pero no se mató Pero no se mató Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Hay la que echan en Soto Salvos Allá, allá va la despedida Hay la que echan en Soto Salvos Y a vivir que son dos días Que a los cien años dos calvos Que a los cien años dos calvos Allá, allá va la despedida Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Se tiró el tío Juanillo Pero no se mató Pero no se mató Pero no se mató Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró Se tiró el tío Juanillo Pero no se mató Pero no se mató Pero no se mató Por el puente de Aranda Se tiró, se tiró